¡Suscríbete al canal! Siempre me han gustado mucho las mujeres, sobre todo una a la que usted me recuerda. Me gusta ese gesto que acaba de hacer. ¿Quiere fugarse conmigo? Vamos, deme un beso. Eso sería una locura. ¿Cuánto hace que no comete una locura? ¿Cuánto hace que no comete una locura? Buenos días. Está prohibido circular por estas tablas en coche. ¿Desde cuándo? Desde hace 50 años, cuando un cretino circuló por aquí con un Mustang. Fui yo. Pocas mujeres me han mirado así. Me acuerdo de ella como si fuera ayer. Era tan guapa. Todos somos guapos cuando estamos enamorados. Es verdad. Todos somos guapos cuando estamos enamorados. Todos somos guapos cuando estamos enamorados. Gracias.